¿Qué tal mi gente? Bueno, pues ya tenemos a Nuria en esas declaraciones que estábamos esperando. Es verdad que ya había hablado en el canal de Karimán, si no recuerdo mal, hace 3-4 días. En fin, entiendo que en aquel momento tiene confianza con Karimán. Están hablando del tema. Estaba, bueno, enfadada por lo que está escuchando. Porque al final ve que Marta Riesco no para, no para, no para. Y bueno, según yo hablo con ella antes del directo de ayer, que no sabía si iba a hablar, no iba a hablar. Me dijo que iba a hablar con el compañero Javier hablando. Claro, digo, ah, vale, estupendo. Pero le pregunto, oye, pero tú me dijiste que ibas a demandar si seguía así, ¿no? Al final, ¿qué vas a hacer? Porque claro, a lo que yo me refería cuando le hablaba en privado. Digo, si tú hablas, ya no puedes demandar. Al final, un ánimo retorquending. Al final, es un tuya mía. O sea, si al final vas a hablar, no vale. Y me dice, no, no, yo ya no voy a demandar. Pensaba hacerlo, pero al final prefiero hablar porque lo necesito. Vale, ya vimos que, bueno, que por salud mental, dijo al principio del directo que iba a hablar porque necesitaba explicarse, evidentemente, ¿no? No es que este, a ver, se le está acusando de que está haciendo un maratón por los canales, no. Al final es verdad que varios youtubers se han acercado a preguntarle, como yo, por supuesto, para interesarnos por ella, para interesarnos por si quiere hablar. Le hemos ofrecido si quiere hablar y ella decidió hablar en algunos canales y lo ha hecho estupendamente y se ha aclarado, ¿vale? O sea, quiero dejar claro que respeto, por supuesto, el trabajo de mis compañeros, que lo han hecho estupendamente. Y, bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que ha dicho, ¿vale? Bueno, básicamente, también hablan, bueno, en este artículo también habla del tema de Diego Raval, yo eso lo voy a dejar aparte. Me tengo que empapar bien a ver qué es lo que ha dicho, qué es lo que ha pasado sobre Antonio David y supuestamente una supuesta novia que tiene. Bueno, empezamos con el drama del entrenador y del evento, ¿vale? La verdad que el artículo está bastante bien con respecto a lo que he visto y mejor que poner extractos, ir comentando los extractos, porque si va a alargar, eternizar un montón, esto va a los momentos más claves y creo que así va a ser mejor que lo comentemos, ¿vale? Bueno, el drama del entrenador y del evento, como bien decía Javi hablando claro, al final vamos a empezar por el punto, por el punto por el cual os habéis enfadado, pero realmente el punto me ha chorrado, realmente se han enfadado por una gilipollez las dos, pero, bueno, es verdad que al final se han enfadado las cosas como son. Bueno, como primer punto, Nuria aclaró que conoce personalmente desde hace tiempo al entrenador personal de Marta y que no necesitaba entrenar en casa de Marta, es decir, que más o menos vino a decir que, bueno, que lo hacía por ella, porque no necesitaba entrenador personal y que lo hacía por ella, no porque le faltara dinero ni porque no valen las cosas que se estuvieron dando a entender. En ningún momento digo que no me puedo pagar un entrenador, surgió así sin más, entonces aquí es a donde yo voy muchas veces cuando digo que en ocasiones puede tener la razón de algo, ¿no? De Antonio David, de lo que sea, de Diego Arrabal, de lo que sea, en este caso Marta Riesco, pero es que hay veces que manipula un poquito, bastante, entonces yo me creo la versión de Nuria, yo me creo que en ningún momento ella, no es que no se lo pueda pagar, sino que es que no lo ha necesitado, es que no todo el mundo necesitamos un entrenador personal, es que ella va a su gimnasio, le dan una tabla, le preguntan al monitor y por 30 euros al mes tiene un gimnasio, no es necesario, no es necesario pagar 250 euros que vale de media al mes como poco un entrenador personal, y si va a tu casa no te digo nada lo que cuesta, ¿no? Que en este caso le costó gratis por la promoción, bueno. Según ella su enojo vino cuando Marta le cancela a Adrián la sesión de entrenamiento a última hora y si en previo viso en dos ocasiones, al parecer Nuria vive lejos de la casa de Marta e iba a aprovechar el viaje con Adrián, el entrenador personal, y se iba a quedar a dormir en casa de la reportera para asistir al evento el día siguiente. Yo me enfado, dice Nuria, porque no toma en cuenta que los demás también tenemos cosas y tenemos que organizarnos el día, aclaro Nuria. Nuria decidió entrenar en el gimnasio de Adrián y seguir con su día y aseguro que Marta la llamó molesta porque no fue a su casa animarla, por lo que decidió no ir a casa de la reportera. Y le fallas un día y eres malísima. Es a lo que voy con Marta, ¿no? O sea, a Nuria le ha pasado exactamente lo que nos ha pasado a otros youtubers. Si un día, la puedes defender 50, te lo va a agradecer. Es muy agradecida, no te digo no. Pero si le fallas un día con un simple comentario que le moleste, ya te entierra vivo. Entonces, creo que exige demasiado. Yo sé que Marta es una persona que da muchas cosas. Si yo lo sé, como amistad, pero porque me lo han dicho gente cercana al final. Mucha gente cercana, no una, sino varias. Y me lo han dicho que ella lo da todo. Eso sí, lo que no vale es, como yo lo doy todo, lo tienen que dar todo por mí. No eres el culo, no eres el ojo del mundo, no eres el... No, las demás personas, mientras que tú estás mal, hay otra persona que es tu amiga, que a lo mejor tampoco está bien. Y si en ese momento no se sentía bien, no tiene por qué estar apoyándote. Es que también tiene su vida. Entonces tenemos que mirar un poco más allá de lo que hay. No se puede estar exigiendo a los amigos, esto ya va un poco por todo, ¿no? No se puede estar exigiendo a los amigos... No, yo es que como lo doy todo, exijo a mi amigo que haga lo mismo que yo. No, muchacho, muchacha, pero es que cada uno tiene su vida. Es que cada uno es como es. O sea, tú a un amigo no le puedes pedir que esté el 100% pendiente tuya de lo que hace, de lo que dice y de lo que cuenta. Bueno, estadía en casa de Marta y bronca por las carcasas. Nuria además admitió que pasó cuatro días en casa de Marta, pues tampoco lo estaba pasando muy bien, pero aclaró que vio cosas durante ese tiempo que le hicieron darse cuenta que la reportera no estuvo a la altura como amiga. ¿Vale? Según Nuria, Marta le soltaba comentarios de queja cuando lloraba, pues le hacía sentir peor a ella. Yo siempre sentía que mis cosas eran menos y lo suyo era más importante. Bueno, este tipo de perfiles, lo que está diciendo Nuria, y me lo creo totalmente, es como que Marta Riesco, a la hora de contar sus cosas, es como, no, no, pero y lo mío más, no, no, y lo mío peor. Bueno, es verdad que tú eres famosa, que estás en boca de todo, y lo mío, pues yo no soy famosa y no estoy en boca de todo, pero lo mío para mí es importante, como tú comprenderás. Que tú estás pasando un calvario con los tuyos mediáticamente, sí, pero tú mañana estás subiendo una historia llorando, y yo no, ¿vale? Y yo también lo estoy pasando mal por mis cosas, ¿no? Las cosas que se hacen de Nuria, que evidentemente son privadas. Bueno, Nuria además relató que Marta al parecer se ha enfadado porque se sintió ignorada durante una salida en la que ella y otra amiga que tenían un negocio de carcasa hablaron de trabajo. Ella quería que solo le dijera las cosas buenas, pero también las amigas se tienen que decir cuando se equivocan. Aquí este punto es interesante y creo que ya voy a aprovechar un poco como psicología, al menos bajo mi experiencia, ¿vale? El amigo, la amiga que os dé palmaita en la espalda, de que está todo bien, de que eres un crack, de que eres una crack, y nunca haya un enfado entre amigos, sano me refiero, ¿vale? Es decir, tío, esto no me ha gustado, tío, tío, que no me ha gustado, y ya, que no me ha gustado, que no ha estado bien. Te estás confundiendo, no van por ahí los tiros. La persona que solamente os da palmaita y no reclama nunca nada, ni nunca os dice, oye, aquí te has confundido, tío, pide perdón, o aquí he visto que has patinado. Si tenéis amigos solo para que os den palmaita, eso no es un amigo, ¿vale? Entonces aquí Nuria está bastante acertada. Según Nuria, Marta intentó aislarla cuando tuvieron la bronca y asegura que hay personas que se han creído su versión y no le han vuelto a hablar. El youtuber incluso comentó que él mismo había visto conversaciones en las que Marta intentó hacer que amigos que tenían en común le dieran la espalda a Nuria. Ojito, como que Marta hubiera intervenido con terceras personas cercanas a Nuria, para malmeter y que se quedara aislada y sola, ¿no? Todo está feo. La promoción del canal de Marta. Según Marta, según Nuria, ¿verdad? Marta remitió en contra de diversos canales de YouTube para promocionar su nuevo canal en la plataforma y no para defenderse en contra del bullying. O sea, totalmente, yo creo que, suscribo todas sus palabras, creo que lo único que hizo fue darse promoción diciendo que iba a contestar a todos. Al final, fijarse cómo va la cosa, que al final, creo, ¿eh? Creo que no ha subido nada, creo, ¿eh? Digo creo porque yo creo que hubiéramos reaccionado y yo la verdad que no he visto nada, ¿no? Y creo que estoy suscrito. Bueno, es decir, que eso del bullying, ese rollo ya lo sabemos. Sabemos que lo ha sufrido de pequeña y tal, pero que no nos vea con el rollo de que le está pasando ahora. O sea, vamos a ver, que 17 youtubers te hagan vídeo es lo mismo que 17 youtubers hagan vídeo a Rocío Carrasco, a Antonio Dadí, a Olga, a Jorge Javier y punto. Pero no nos hemos puesto de acuerdo. Es decir, yo no he llamado a Javi, a Karimán, a Alberto Mene, oye, le hacemos un vídeo entre todos, ¿no? Nos surgió que ella hace historias bastante polémicas y a mí me surge la idea, al igual que mis compañeros, oye, esto es contenido, ni más ni menos. Bueno, Nuria le comenta al youtuber que ella era, que ella le dijo a la reportera que se estaba excediendo, pero que Marta le ha respondido que había ganado muchos seguidores. El youtuber recuerda indignado cómo se había montado una campaña para cerrarle el canal a Diego Arrabal, pero parece no recordar que el paparazzi llamó tonta a la reportera, entre otras cosas, por el simple hecho de desmentir su exclusiva. A ver. A ver, lo de la campaña de cerrarle el canal a Diego. Bueno, esto lo está diciendo Nuria, ¿vale? No sabía yo que ella estaba intentando cerrarle el canal a Diego. A ver, yo me puedo llevar mejor o peor con cualquier compañero, pero cerrarle el canal, ¿vale? Una cosa es que discrepe con algunas cosas de Diego y otra cosa es que le cierren el canal. Yo no le deseo que le cierren el canal ni a Diego ni a nadie, ¿no? Ni a nadie que, oye, hay algún canal que se dedica a nada más y exclusivamente, es cierto, a hablar mal de, no de mí, sino de todos, ¿no? Evidentemente ese tipo de canales que van a malas, ¿no? Pues es verdad que no les auguro ningún futuro, pero oye, Diego va a lo suyo y tal, ¿no? En ese sentido. Otra cosa es que haya desmentido, lo hiciera de mala manera. Es verdad que le doy la razón a Marta de que estuvo mal Diego, que estuvo por cómo se dirigió a ella, por cómo habló de ella, sí que es verdad que estuvo mal, ¿no? Pero de ahí a intentar cerrarle el canal. Luego, el tema de los seguidores. Bueno, según me llega por el entorno cercano a Marta Riesco en el día de ayer, en el día de ayer, por lo visto, Marta Riesco dice que cada vez que entra en YouTube no gana muchos seguidores en Instagram y que si ella sigue en Instagram sin entrar en YouTube, como que le va mejor, ¿vale? Como que le va mejor. Ese sería uno de los motivos por el cual esta semana no hemos visto a Marta Riesco en ningún canal, ¿vale? No digo que no vaya a estar, porque al final ella es impulsiva, explosiva y seguramente al final, si alguien está haciendo un directo, quiere entrar por el teléfono en cualquiera de los canales, pero es cierto que pensando en el negocio, intenta que no. Lo que pasa es que luego ya sabéis que es impulsiva y se la sopla todo. Bueno, el negocio de Nuria, el primer comunicado, amenazas y la ropa de Marina. Nuria confesó que publicó el primer comunicado en la cuenta de Instagram de su negocio de ropa, moda, resiliencia para dejar claro que ella no tenía una relación con Marta y para dejar en claro que no le interesaba la vida de Marta ni iba a venderla. Es decir, de forma cordial, recuerdo que era un comunicado en plan oye, es verdad lo que se está diciendo, ya no soy amiga de ella, no me preguntéis más, no quiero saber nada de ella, cada uno por su lado. Yo lo vi como algo cordial, algo que a Marta evidentemente pues le sentó mal, algo que en realidad era corroborar la versión que ella más o menos había adelantado, lo que fue en giro, la que no vino, que tal que cual, una amiga que me ha dejado tirar y evidentemente pues era pues un poco para corroborar esa versión y decir, bueno, con ese comunicado ya listo, yo sigo con mi ropita y tal y parece ser que no. De hecho, lo que ha hecho Nuria en el día de ayer, ya lo dije en un vídeo de ayer, no le va a traer buenas consecuencias en el sentido de que si lo ha pasado mal los últimos dos meses, no sabe lo que le espera con Martita porque ahora le toca responder a Martita, las cosas como son, ¿vale? Y no estoy diciendo que no lleven razón Nuria, en el que estoy dando por ahora creo que en todo lo que he leído. El youtuber y Nuria aseguran que la reportera la amenazó con ciertas situaciones refiriéndose a su trabajo y a contar ciertos aspectos de su vida íntima. Ya cuando empieza a amenazarme me cabreo, aclara Nuria, pero luego también añadir que se había quedado callada por miedo a que destrozara su negocio. Lo que Marta decía era que las marcas estaban diciendo que Nuria era una estafadora y lo que iba a hacer era publicar esta información para que se vaya al traste y conozcan lo que hace Nuria en su negocio. Reveló el youtuber, el cual también agregó que había visto conversaciones en las que Marta dice que Nuria tiene problemas o estafa a la Seguridad Social de España y que lo haría público. Mira, esto me parece feísimo. Si alguna vez tenéis algún amigo, alguna amiga, por lo que sea, que sabéis que no está haciendo las cosas bien, el típico, yo que sé, ferretero que no declara todo, viene, que quiere una herramienta, toma, pum, sin factura, vende pintura, pum, sin factura. Vamos a ver, a ver, quiero que me entendáis, ¿vale? Nosotros no somos policías, pero sí tenemos que tenerle alta con los amigos. Y cuando deja de ser amigo, no hay que faltar a esa lealtad. Aquí es a lo que voy que el artículo de Marta Riesco me pareció lamentable. Hablar ella de lealtad. ¿Lealtad con quién? ¿Con Rocío Carrasco? Perdón, con Rocío Flores. Rocío Flores no le ha hecho nunca nada. De cara al público. De hecho, hasta hace días antes de decir que Rocío Flores es la culpable de la ruptura, le estaba diciendo, ah, hija, salúdame. ¿Qué pasa? ¿Ha cambiado en tres días la cosa? O tú estabas siendo una falsa delante de las cámaras, Marta. Antonio David, una relación privada, por muy mal que acabe, tú no nos la tienes que minutar. No nos la tienes que minutar. Y tú no puedes hacer partícipe a una chica de 25 años, a su hija, o 26 o 27, no puedes hacer partícipe de la ruptura. La ruptura es entre una persona de 36 y él que tiene 46 o 47. Esa es la pareja. O sea, la razón es que la ha motivado. Antonio David, en tal caso, tienes que culpabilizarlo de forma privada de por qué ha roto la relación. Pero Rocío Flores, ¿qué pinta aquí? Con Olga Moreno, más de lo mismo. En fin. Todo esto viene cuando yo le doy la ropa a Marina. Ahí empieza una campaña de acosi y derribo. Añadió Nuria. Yo no sé quién se acercó a quién, pero bueno. O sea, como fuere, es legal. Ahí yo no veo ninguna pullita. Es verdad que le puedo sentar mal, pero no veo ninguna pullita. No veo nada malo. Según la examiga de Marta, fue Marina la que propuso que le enviara ropa para promocionarla en Así en la Vida. Pero no niega que retomó el contacto con la periodista justo después de la bronca con Marta. Yo por qué voy a decir que no a una colaboración si esta chica a mí no me ha hecho nada, reflexionó Nuria. Esta también aprovechó para aclarar que ella jamás le ha filtrado información a la periodista sobre Marta, haciendo referencia a un vídeo antiguo que el youtuber Javi Oliveira había resubido en su canal como si fuera nuevo y que al parecer provocó que la reportera pensara que sus amigas iban contando sus intimidades. Es decir, que por un vídeo resubido antiguo, Marta se creyó que le había contado algo cuando no le había contado nada. Lamentable, lamentable totalmente, ¿no? Lamentable, que no sabe ni los vídeos que ve. Audio y llamada a la madre de Nuria. Bueno, aquí empieza lo más turbio. Al principio el director lo dijo Nuria, que lo que más le había molestado también era que se hubieran metido las madres. Al parecer una de las amenazas de Marta fue que supuestamente sacaría la luz o el audio que tenía de la madre de Nuria. El youtuber comentó que la llamada grabada fue algo preparado para desarmar a Nuria y a su madre. Al final la madre de Nuria pierde los papeles porque al final es su madre y le han hecho lo que le han hecho a su hija. Aclaró el youtuber. Nuria asegura que en su momento se disculpó por el audio que le envió a su madre a la reportera pero aclaró que jamás la amenazó ni la insultó. Bueno, el tema de la madre, ¿vale? Yo es que no sé quién hace... Yo no sé por qué se saca este tema de las madres, ¿no? Es decir, si ya te ha pedido disculpas... La verdad que la madre se ha metido por medio pero ya te ha pedido disculpas la propia Nuria por lo de la madre yo lo hubiera dejado ahí, ¿no? Es que claro, es que si yo ni siquiera hubiera contado lo de Antonio David, que es tu pareja ya lo de vuestras madres, la trifurca entre madres y tal y cual y ahí se escapa un poco de madre, ¿no? Y nunca mejor dicho. Yo creo que aquí Marta pues también es verdad que se sede al contar cosas que no nos interesan, ¿no? Metiendo a personas totalmente anónimas, ¿no? Bueno, el motivo de la ruptura de la amistad, según Nuria Nuria aclara que se dio cuenta de que Marta solo le importaba a ella misma porque le echaba en cara los favores que le hacía y porque no la apoyaba cuando estaba mal me parece un poco egoísta. A esto me refiero con que es una persona tóxica porque es muy buena gente contigo da cosas por ti pero es una persona que luego está con la lupa es muy difícil tener un amigo, una amiga que todos lo hemos tenido con lupa hasta que decimos, Guillo, que ya, de verdad hasta aquí llegamos me tienes con la lupa que a mí no me tienes que investigar que a mí no me tienes que poner en cuarentena vamos, a mí es que me ponga en cuarentena pero vamos, le pongo ruedas pero ya comentó Nuria la cual añadió que sentía que tuvieran que haber llegado a esta situación que le parecía de patio de colegio supuesto acoso que unió a Nuria y Antonio David Flores la cereza del pastel llegó cuando el youtuber comentó que Nuria y Antonio David entablan un contacto cuando ambos se ven en una situación de acoso por parte de Marta y deciden formar un grupo de apoyo según Nuria Marta discutía con Antonio David por altavoz mientras sus amigas estaban presentes y que incluso le pedía su opinión delante del managueño feísimo, ¿eh? hablar en altavoz me parece feísimo con tu pareja, ¿eh? es delante de una amiga, claro es ella la que me da el teléfono la que me da el contacto para que yo intente solucionar los problemas que hay entre ellos y evidentemente no se consigue vale, digamos que hace de mediadora y encima impulsada por la propia Marta Riesco y pasado el tiempo cuando ya yo me enfado con Marta y Antonio David empieza a ver las historias que sube es él el que se pone en contacto conmigo para ver qué ha pasado y cómo estoy entonces yo le cuento lo que ha pasado y hablamos y empezamos a contrastar situaciones que él me cuenta una versión contraria y yo lo escucho porque a mí no me ha hecho nada y sí que es cierto que a mí ni me y a mí me interesa saber cuando hay una pelea las distancias las distintas versiones de las dos personas para poder ayudar a su amiga claro evidentemente pues necesita saber la otra parte y decirle y si le tiene que tirar un tironcito de oreja a tu amiga oye aquí Marta no me estás contando las cosas como son ¿no? ya Nuria empezaba a ver cosas como que es una amiga tóxica ya no sólo para ella sino está viendo que es tóxica para el resto de las personas o sea una persona bastante compleja que le cuesta mantener las amistades pero precisamente porque exige demasiado por lo que yo estoy viendo aquí que cuenta Nuria ¿eh? y es más o menos lo que yo ya había dicho anteriormente pero bueno el cual hace dos minutos había comentado que ella no era quien para meterse el lío de pareja y que le parecía mal que Marta le pusiera en medio la misma Nuria que en su comunicado aseguraba no tener interés por la vida y los dramas de su amiga el youtuber aprovechó la oportunidad para preguntar si la reportera también grababa sus llamadas con Antonio David pero no tuvo respuesta y Nuria remató la humillación revelando que Marta llamaba a Antonio David a través de su móvil a través de su móvil porque la tenía bloqueada y el malagueño en su momento también tuvo que bloquear el número de Nuria claro no te metas entre los dos por si me ha metido a ella se justifica Nuria la cual al parecer no tuvo problema en seguir metiendo a ver yo sé que Antonio había dejado de seguir a moda resiliencia y la seguía hasta hace poco ¿vale? eso sí lo sé entonces si me cuadra lo que está diciendo que al final diga mira si me vas a llamar desde el número de tu amiga bloqueo a tu amiga también ¿no? luego el youtuber le pregunta a Nuria si es verdad que Antonio David quiso ver a Marta cuando esta fue al concierto de Alejandro Fernández y está segura que conoce la versión del malagueño y es totalmente contraria Nuria revela que Marta intenta ponerse en contacto con Antonio David por medio de terceras personas que ambos tienen en común Nuria también admite que el encuentro con el malagueño en el AVE sí sucedió y que este le dijo que iba a darle una sorpresa a la reportera en su casa esa noche Nuria admitió que el malagueño si estuvo tres días con la reportera y conoce ambas versiones pero no quiso dar más detalles al respecto es decir que aquello de los tres días aquello de los tres días si es verdad me suena barra lo que fuera mentira ¿vale? pero lo de Fuenjirola digo o sea yo ya no creo ya no creo lo de Fuenjirola ya no creo yo más que nada porque ha pasado un tiempo lo tiene más digerido lo veo raro ¿eh? así que desmiente que en Fuenjirola Antonio David quisiera volver con Marta Riesco sino al revés es decir esa conversación de Camila Chusa pues vente delante mí que yo lo vea sería mentira ¿vale? según Nuria el papel de Rocío Flor es la ruptura de la relación el youtuber quiso aprovechar para aclarar el rol que tuvo la hija de Antonio David es la ruptura de la relación del padre y Nuria solo comentó que luego de escuchar ambas versiones habían cosas que no le cuadraban y no quiso meter a la joven pero sí comentó que ambas mujeres no llevaban una buena relación creo que esto lo vimos todos en multitud de ocasiones Rocío Flores cuando coincidía con ella ya fuera a un evento o incluso entrevistándola a la propia la propia Marta Riesco Rocío Flores estaba totalmente incómoda ¿no? bueno a pesar de los esfuerzos del youtuber Nuria no quiso hablar de tercero incluyendo algo moreno totalmente lógico yo creo que Nuria estuvo bastante bien el youtuber aprovechó para asegurar que Marta se había buscado una exclusiva en una revista y que la información de Diego Arrabal era cierta y bueno esto pues bueno evidentemente pues da la que da bastante por buena la información de Diego Arrabal de que sí estaba buscando una exclusiva pero como no era acorde a lo que ella quería cobrar pues bueno pues se quedó en el aire entonces pues pues bueno al final nos quedamos con eso con que Antonio David no quiso volver a Fuengirola en Fuengirola con ella y con que Diego Arrabal llevaba razón en la exclusiva de que estaba buscando una exclusiva en una revista pero bueno la economía me imagino ya eso no lo ha dicho pero nos imaginamos que la economía lo que le estaban ofreciendo no era del todo suculenta para ella bueno mi gente la verdad gran artículo de la otra TV porque pese a que he visto el directo pero la verdad que me ha servido de guía bastante bien para mí creo que es lo más lo más interesante y nada me gustaría que dejase vuestro comentario queréis a Nuria queréis a Marta que os parece lo de Diego Arrabal nos vemos en el siguiente vídeo mi gente un saludo ¡Gracias por ver el video!